Hola, bienvenidos a SemanaEconomica.com. Quería invitarlos a que revisen los resultados de nuestra encuesta del poder que acabamos de colgar y donde se puede ver desde hace 36 años cómo es la repartición del poder fáctico y el poder formal en nuestro país. En esta ocasión, la gran novedad es la reconfiguración de las cuotas de poder tras el cambio de gobierno y donde encontramos algunas particularidades inéditas como el hecho de que por primera vez en el primer año de un nuevo gobierno la líder de la oposición alcance el segundo lugar casi con empate con el presidente de la República lo cual solamente refleja un poco este esquema del gobierno dividido entre el Ejecutivo y el Congreso que ya todos conocemos. Otra novedad tiene que ver con la desaparición del expresidente Humala y su esposa Nadine de la lista de los 30 más poderosos. Es algo que nunca antes había pasado, que un gobernante apenas saliente deje de aparecer. En fin, esas y otras novedades e interesantes datos los podrán apreciar en la encuesta del poder que espero puedan analizar y discutir largamente. Muchas gracias.